Qué buena pregunta, Otto Verona. Aparte de los tres condominios de Miami y Perúano, ¿habrá más condominios que se crearán? La respuesta es que sí. Es una ciudad planeada, ideada, para 100 condominios, 47 mil lotes. Nosotros ideamos, conceptualizamos, visionamos construir una ciudad como la que no existe en el Perú. En el Perú no existe una ciudad organizada. Todas las ciudades han sido creadas a partir del desorden. ¿Quierece por aquí? ¿Quierece por allá? A la izquierda, a la derecha. No, Miami y Perú no es una ciudad planificada. Nosotros lanzamos hasta ahora dos condominios en 2022, 2023. Y este 2024, lanzamos el cuarto condominio el 19 de julio del 2024. Yo les recomiendo que junten su dinero, que junten su plata para comprar lotes en este cuarto condominio. Porque cuando nosotros hacemos el lanzamiento, lanzamos ofertas insuperables. Entonces, ustedes tienen que entender que Miami es peruano, que ofrece, a diferencia de otras inmobiliarias del Perú, la entrega del título de propiedad en un año. Entonces, tú donde vayas a comprar, pregúntale. ¿Me vas a entregar el título de propiedad independizado en un año? Listo. Miami es peruano, entregó los títulos de propiedad independizados del primer condominio. En septiembre de 2023 y en septiembre de 2024, entregamos los títulos independizados del segundo condominio. Y en marzo, abril del 2025, entregamos los títulos independizados del tercer condominio. Y en septiembre del 2025, sacamos los títulos independizados del cuarto condominio. Entonces, si te das con la sorpresa, nosotros entregamos títulos de propiedad. Y para entregar títulos de propiedad, nosotros trabajamos con la escritura pública. Cuando vayas a comprar un lote, una propiedad, un departamento, una casa, y le dices, oye, ¿me vendes con la escritura pública? Si te dicen que no, no compres, ¿vale? Nosotros en Miami es peruano, trabajamos con la escritura pública. Y qué alegría y qué placer poder recibir esta pregunta para poderla responder. Si ustedes tienen más preguntas sobre Miami es peruano, con toda confianza, escríbanmelas aquí. Que yo personalmente grabo el video y les respondo. La idea es que todos ustedes tengan una visión clara, correcta, de dónde invertir su dinero. Con seguridad, con legalidad y con formalidad. Nosotros vendemos lotes en Miami es peruano, dándote la seguridad de que tú en un año vas a recibir tu títulos de propiedad. Servido. Gracias. Gracias. Gracias.